Y vieron que rápido volvimos, por supuesto ya saben que seguimos acompañados por el doctor Gerardo Ábalos, médico veterinario, hablando de este tema tan importante. Los parásitos en los animales, los animales domésticos, los que comparten con nosotros casi todo el día, ¿verdad? Y con los chicos mucho más. Los nombres de estos parásitos de los que estamos hablando no los voy a decir yo, Gerardo los practicó mucho más que yo. ¿Qué parásitos eran? Toxocara cani y Toxocara cani. Bien, perfecto. Yo me iba a complicar si los tenían que nombrar. No tiene sentido que lo diga vos. Exactamente. Ni me acordaba el nombre. Está bien, no importa. Bien. Bueno, Gerardo, habíamos hablado un poco del ciclo de estos parásitos, el ciclo que tiene el animal, que se refugia en las perras durante mucho tiempo, inclusive para después pasar a los cachorros, supervivencia del parásito. Y ahora viene la parte también que por ahí más le interesa a la mamá, al papá, que está de aquel lado. Porque estos parásitos pueden contagiarse al hombre, al niño sobre todo, ¿no? Es más, hagamos de cuenta que hablemos de que el parásito, en vez de ingresar un perro, que ya vimos el ciclo recién, ingresa a otra especie. Bien. Otra especie podemos ser nosotros mismos. Bien. Ingresa un humano. Sí. ¿Sí? Ingresa a través de la boca, llega a estómago, se libera el intestino, al igual que en el perro. Pero ¿qué pasa? No reconoce el tejido del perro. No reconoce un tejido para el cual está preparado genéticamente a subsistir. Entonces, como se pierde, no encuentra un tejido que le sea propicio en pisar vueltas. Entonces llega a diferentes órganos y tejidos provocando una infestación. Provocando habitualmente pequeñas inflamaciones localizadas que no tienen una manifestación clínica evidente. Es muy difícil que vos te des cuenta de que hay larvas de parásitos dentro tuyo, pero hay órganos que se dañan. Bien. Sí. En los adultos. Primero que es muy difícil adquirirlos porque es muy poco el contacto que tenemos nosotros con el ambiente en donde pueden estar los parásitos. Y segundo, ya tenemos mecanismos de defensa. El problema son los chicos que habitualmente juegan en la tierra, juegan en el hernero de la plaza, están comiendo, se llevan la mano a la boca. Hay muchos nenos que son de comer tierra durante su crecimiento. Entonces ahí es donde adquieren a estas larvas de parásitos que empiezan a dar vueltas por su organismo y ya les pueden empezar a provocar algunas lesiones. Bien. No es tu tema, pero ¿qué tipo de lesiones podrían ser? Eso me gustaría que lo hable un médico. Bien. Perfecto. Sí, porque cada uno, o sea, todos hacemos medicina, pero cada uno tiene su especialidad. Yo de curioso nada más. Mirá, en los chicos realmente no sé. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta con nuestro cachorro puede llegar a tener parásito? Primero, mal pelaje, falta de desarrollo. Habitualmente los cachorros tienden a hacer panzones por el hecho de que los parásitos no permiten que se haga un buen aprovechamiento de las proteínas y entonces el animalito empieza a juntar líquido en su abdomen. Bien. Sí, habitualmente cuando hay mucha cantidad aparecen las parásitos.